La tragedia en China aumenta el número de fallecidos y desaparecidos tras el colapso de una carretera. El colapso de una carretera en la provincia de Cantón del Sur de China provocó la muerte de al menos 48 personas. Pero ¿por qué colapsó esta carretera? La madrugada del último 2 de mayo, se reportó el colapso de una carretera en China, dejando múltiples heridos, desaparecidos e incluso fallecidos. Las intensas lluvias caídas en las últimas semanas en la zona provocaron el desplome de un tramo de 18 metros de la vía entre la ciudad de Meizou y el condado de Davo el miércoles de madrugada. El desplome repentino de la carretera ha dejado una estela de destrucción, con decenas de vehículos sepultados bajo toneladas de escombros y lodo. Las imágenes de la escena son desgarradoras, mostrando automóviles aplastados y atrapados en medio del desastre. Los equipos de rescate trabajan en medio de las condiciones desafiantes, buscando sobrevivientes entre los escombros. Las intensas lluvias que han azotado la región durante semanas han provocado deslizamientos de tierra, inundaciones y el colapso de infraestructuras clave, como esta carretera vital para la conectividad regional. La vulnerabilidad ante desastres naturales ha sido expuesta una vez más, resaltando la importancia de la planificación y la preparación para hacer frente a eventos climáticos extremos. Las autoridades locales y nacionales están movilizadas al máximo para hacer frente a esta emergencia. Se han despegado más equipos de rescate, maquinaria pesada y personal médico para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, así como en la atención a los heridos.